Muchas gracias por venir. Buenos días. Para nosotros el sector de grandes almacenes es un sector muy importante dentro de la Federación y, por lo tanto, de los trabajadores de comercio. Tradicionalmente, grandes almacenes había sido un sector y un convenio tractor de relaciones laborales y de condiciones y, después de las últimas negociaciones y la propia crisis de consumo y demás, pues es un sector que en condiciones laborales se ha quedado por debajo incluso de la media de otros elementos, otras empresas y otras actividades del comercio que, sin duda, en la reciente recuperación del consumo, han mejorado también condiciones de trabajo. Es un sector que ahora mismo emplea a unas 230.000 personas y que lleva creciendo en empleo ya desde el año 2014, con incrementos más o menos anuales del 3% de plantilla, muy al hilo también del crecimiento de las ventas, tanto de comercio de grandes almacenes como del comercio minorista, que han incrementado en los últimos años también su volumen de ventas en más o menos un 3%. Como decía, lo que nos preocupa y lo que queremos poner mucho énfasis en esta negociación del convenio es, por una parte, un convenio de recuperación de condiciones y de rentas, de rentas salariales, y también de adaptación al cambio. Sabemos que es un sector que está impactado directamente por los cambios disruptivos en materia de e-commerce y digitalización, pero antes, al contrario de verlo como una amenaza, vemos que hay oportunidades de mejorar porque el comercio en general tiene una parte de actividad humana relacional que pone énfasis en las relaciones personales, en las capacidades de los profesionales, en la capacidad instalada, es decir, complementa muy bien todo lo que es la venta a distancia o la venta de e-commerce y pensamos que es un momento para que el convenio de grandes almacenes empiece a recoger esos cambios y los adapte a la realidad. Y en lo concreto, pues nosotros hacemos un análisis también de cómo ha evolucionado las condiciones laborales. En el anterior convenio se dio una circunstancia de una recesión y una crisis de consumo y de rentas muy importante, se cerró en el año 2013 y hay un dato muy elocuente. El salario hora del grupo profesional, que es el mayoritario dentro del sector, ha pasado en el 2012 de ser de 8,11 euros la hora a hora que no llega a 8 euros, y eso es 7,99, y eso se explica fundamentalmente por dos razones. Se amplió la jornada anual y se congelaron los salarios. En los sitios, además, donde el trabajo en domingos es más intenso, pues porque la liberalización comercial así lo permite, como la Comunidad de Madrid o algún otro sitio, el que se dejara de pagar los festivos, además supuso una reducción de renta real muy evidente. Pensamos que eso es un problema que hay que atender, de la misma manera que hay que atender otro problema que también tiene que ver con la renta disponible y el salario, que es la gran expansión que ha tenido el contrato a tiempo parcial. Es decir, hay, por empresas, no todas iguales, en donde, bueno, pues ante la crisis de consumo, la adaptación a la garantía de empleo, la atención en los horarios muy amplios y demás, pues llevó a cabo una conversión de contratos indefinidos a tiempo completo a una parcialidad, de tal manera que hoy por hoy en algunas empresas hay trabajadores, y sobre todo trabajadoras, porque mayoritariamente son trabajadoras, que con el salario que perciben de su contrato, pues no da una autonomía vital para vivir. Y eso se concentra, por ejemplo, mucho en las líneas de cajas, donde el tiempo parcial es una realidad muy extendida, hasta punto que el 85% de la plantilla, lo que podemos decir que es el grupo base y el grupo profesional, hoy por hoy son mayoritariamente, más del 50% de los trabajadores tienen contrato a tiempo parcial, en un sector donde casi el 80% tiene contrato indefinido. Pero hay una gran profusión, tanto el contrato temporal a tiempo parcial, como lo que más nos ha preocupado, que las plantillas más estables hayan visto reducir su jornada y, por lo tanto, su número de horas aseguradas de trabajo. Sobre esos dos ejes es sobre lo que queremos modificar el convenio. Primero, garantizar unas subidas salariales acorde a la marcha del negocio y también acorde a lo que descontamos que se va a producir, que es un incremento de la inflación, por lo tanto, estamos en subidas salariales, vamos a plantear en torno al 3% y ya veremos cómo lo iremos concretando y en base a qué criterios y demás queremos recuperar el pago especial de festivos. Entendemos que es una jornada que fundamentalmente produce distorsión de la conciliación de la vida familiar y laboral y, por lo tanto, queremos que los trabajadores, uno, tengan garantía de una cierta limitación por aquello de que puedan disfrutar de tiempo de calidad y de descanso en fines de semana, pero además que tengan una remuneración específica que seguramente es lo que también coadyuvará a que los tiempos parciales sean más voluntarios o más queridos, porque lo que sí tenemos es, en un sector como el comercio y particularmente grandes almacenes, siempre habrá un tiempo parcial estructural y con colectivos de trabajadores y trabajadoras que así lo quieran. Lo que pasa es que hay mucha parte de la plantilla que no tiene opción de elegir y se tienen que conformar con contratos a tiempo parcial que no cubren su actividad vital. Por lo tanto, también queremos que se puedan incrementar las jornadas laborales por contrato y ahí hay distintas estrategias que van desde la internalización de algunas funciones y tareas que se han externalizado, la polivalencia en algunos casos y, sobre todo, también el incremento de nuevos perfiles. Es decir, todas estas empresas que no son nativas digitalmente se están adaptando a un mundo digital y el e-commerce, eso requiere omnicanalidad y requiere nuevos perfiles y recualificación de los trabajadores y de las trabajadoras y permite también no solo trabajo más cualificado, sino también con mayor carga de trabajo. Pensamos que es por ahí por donde el convenio tiene que avanzar y se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Primero, con una clara voluntad de recuperación de condiciones, el anterior convenio amplió la jornada y congeló los salarios, y luego de adaptación a los cambios, que lejos de verlos de manera amenazante, pensamos que para la gran distribución es una oportunidad también de ampliar negocio, ventas y, por lo tanto, también empleo y calidad. Estas son las grandes líneas y, bueno, Ángeles, os puede explicar un poco más en detalle algunas de las cuestiones que vamos a plantear y la comparación un poco del convenio anterior con este.